muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros en los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso no que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta entrar a mi blog desde ahí recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano del corte inglés y es que atención porque tenemos un 15% de descuento de regalo en todo para tus próximas compras solo durante el día de hoy 19 de mayo tenemos todo el día para aprovecharlo vale cómo conseguir puro bueno en la descripción del vídeo como siempre voy a dejar un enlace que te va a llevar directamente hasta aquí hasta la promoción de el corte inglés cómo conseguir tu regalo pues sólo hoy 19 de mayo si compras en web o app añade productos la cesta con el mensaje 15 por ciento regalos sólo hoy 19 de mayo al finalizar el pedido enviaremos a tu correo electrónico uno o varios cupones con el importe del 15% vale que hay que decir que va por tramos de 50 euros es decir si te correspondería un cupón de 65 euros pues te van a dar uno de 50 y otro de 15 vale recibirás el correo electrónico entregado siempre que la fecha seleccionada para ello sea antes del 24 vale y bueno pues aquí tenemos consigue tu 15% paisa dependiendo la categoría ya de cada uno pues vais y listo como canjear tu regalo podrás canjear este cupón del 20 al 24 de mayo del 2023 vale siempre que sea superior a 50 euros la compra sólo se podrá aplicar un cupón por pedido superior a 50 euros sin incluir los gastos de envío vale como veis una promoción pues muy sencillita muy interesante para el corte inglés vale así que si tenéis cualquier problema duda o lo que sea pues comentario yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós